San Francisco TV te desea ¡Feliz Navidad y un placer a quien sea! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bienvenidos a San Francisco TV ¡Comenzamos! Y ahora vamos a disfrutar de este videoclip llamado Por Mi Nación ¡Correcto! Así es, así que veamos ¡Es que hoy ya me han dicho de quién era! Y nuestro set de San Francisco TV Hagamos los honores a nuestro patrono Y dejemos ir 500 globos ¡Uuuuh! Mi nombre es Esbarama La Gámbana Ya oí de Esbarama La Gámbana Yo dije, ella estoy echando ujo Y estoy echando Le� Explorando declaraciones a esta institución Alejandra es para mí una gran amiga Alejandra es súper buena onda Entonces, no, ni yo No me gustó esto 1, 2, sonreí, amor, siempre es de leche, sonreí, es verdad 1, 2 Buenas tardes, amable concurrencia Los tengo Un saludo para ellos Sean bienvenidos al primer programa del amor del mes y de la amistad Muchísimas gracias Nave por haber asistido y pues vamos a unos pequeños comerciales, ya regresamos Muchísimas gracias Nave por haber asistido y pues vamos a unos pequeños comerciales, ya regresamos Te oye Hasta quedar en deuda conmigo mismo Que bello, vaya Papu, borra eso Primero las luces para el video Y así es como Y así es como comienza Reportó para San Francisco TV Gerardo Joel Conjunto con el Festival Gastronómico Imágenes de Aarón Martínez De Aarón Martínez Reportó para San Francisco Jovez San Francisco Jovez Amable Borra eso Esos sucesos que marcaron la historia de nuestro mundo Que importante es saber que todos esos acontecimientos En... ¿En qué? Así que vamos a ver la siguiente reflexión Toma la foto pues Borra eso Este es un saludo para todas las personas que nos ven Que nuestro productor no se explota No tienen idea de cómo nos explotan Así que si usted quiere trabajar en San Francisco TV No quiera venir Porque nuestro productor es un monstruo Borra eso No, definitivamente no te puedes recorrer Borra eso Ponerte clara en la vida Bienvenidos a una transmisión más Borra eso Tenemos pillamada ahora en la noche Ahora en la noche Ahora en la noche Ya ven Nos maltrata Lo denuncian Dale Ven y me encuentro en la oficina del señor Chihuahua Pero no le vayan a decir Porque él no sabe por qué anda dejando Al señor Molina Porque le dio diarrea Creo yo Baja diarrea Pero nosotros Vamos a ver que le encontramos a este señor Mira una lupa Ve Uy Mira tiene bastantes moneditas Ve Ay no Este señor tiene un montón de cosas Aquí ya le ve Ya le ve Mira dinero Ve Hey Mira como que tipo no supera los bajitos Ahora te vamos a ver que más le encontramos Te acordás de esto Ampliálo 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 Parroquial La boina Revíselo maestro Ese era don Germán Borra eso El día de ayer Vamos a dar lineamientos Ay corta eso Obtener Diferente Porra eso Agradecemos a Fátimos por compartirnos A Fátimos Borra eso Algún Floop Flooper que me va a sacar de aquí verdad Borra eso Borra eso Este fue el dinámico de las imágenes Con imágenes de Sean bienvenidos a una transmisión más de su programa San Francisco TV Si le afectaba y pues por muy adentro Se tenía mal estado físico Así que la Perdón las personas no somos perfectas Que es para disfrutarlo con los amigos y con la familia Y cada quien representando tú a tu equipo Y por supuesto yo al Madrid Que seguramente ganará Bueno y a cada quien verdad Porque bien discriminativa tú a tu equipo Interesante la charla que le vinieron a impartir a los estudiantes de los primeros años Esperamos que ellos le saquen el mayor provecho Nailin Cayoci 24 con el vía crucis institucional Que sale de la Alameda Rafael Osorio Hasta nuestra institución A las 8 am Y el jueves Ale Alejandra Esperate Esperate Leí tú así aclarando Saleré a la Alameda Rafa Perdón las personas no somos perfectas Muchísimas gracias amigos televidentes Gracias por continuar con nuestro programa San Fran... Perdón... 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 Y así es como se desarrolló esta jornada deportiva en el complejo educativo San Francisco Gracias a Dios todo se desarrolló el brother... ¡Se me traba la lengua! Bienvenidos a nuestro programa San Francisco TV... Nos alegra de tenerlos nuevamente después de estas vacaciones... ¡Vamos! 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 No tenemos nada productivo que hacer el día de hoy... Nos hemos agarrado el micrófono para hablar de nuestra vida personal... Queremos saber si el famosísimo Stanley Molina tiene novia... ¿Tienes novia? Sí, claro, tengo novia... ¡Chica, ¿y quién es tu novia? No lo puedo decir, es información... Muy personal... Eso dicen todos... ¡Vaja! Es como que yo me pregunté, mirá, tener novio... Pues no tengo, fíjese... Pues no tengo, fíjese... Pues no tengo, fíjese... Perdón, las personas no somos perfectas... Esto es San Francisco TV... ¡Ya volvemos! Laboratorio Clínico La Paz... Con servicio de análisis y estudio de diagnóstico en Zacatecoluca... Ubicado quince metros al norte de Mercado La Galera... En Primera Avenida Norte, Barrio El Calvario, local 8B... Atendiéndole de lunes a sábado de seis treinta de la mañana hasta el mediodía... Laboratorio Clínico La Paz... Ofreciéndole promociones y combos supereconómicos... Siempre con resultados confiables y seguros... Laboratorio Clínico La Paz... Calidad Humana... Comodidad... Eso es lo que caracteriza a los autobuses especiales de Tuvisa... Viaja de Zacatecoluca hacia San Salvador y viceversa... En la flota más confortable de la ruta ciento treinta y tres vía autopista... Atendido por un amable personal... Nuestras unidades cuentan con asientos reclinables de tela... Aire acondicionado... Pantallas LED con DVD y baño a bordo... Además, venta de bebidas para que tu viaje sea placentero... Viaja seguro... Viaja seguro... Tuvisa... Con autobuses monitoreados en tiempo real con cámaras de seguridad y GPS... Viaja de Zacatecoluca hacia San Salvador y viceversa... En tan solo cincuenta y cinco minutos... Prefiere las unidades especiales de Tuvisa... Y viaja con comodidad... Nos encontramos en Zacatecoluca reportando un caso insólito... Se trata de un abuelo de ciento diecisiete años de edad... Pero lo más impresionante es que conserva todos sus dientes impecables... Y aquí lo encontramos comiéndose un elote... ¡Increíble! Cuéntenos, don Rufino... ¿Cuál es su secreto? Pues mire, la respuesta es fácil... ¿Rivera Guidos? ¿Rivera Guidos? Sí, es el Centro Dental Rivera Guidos... Odontología con profesionalismo en Zacatecoluca... Es el secreto de unos dientes impecables... Atendido por el Dr. Sixto Jalef Rivera Guidos... Y un staff de profesionales de la odontología... Con un equipo moderno a su servicio... Estamos en la mejor zona de Zacatecoluca... Residencial San Antonio, Calle Hichamichem... Frente a Ferretería Miscelánea San Antonio... Ahora abierto de lunes a domingo... ¿Aún no sabes qué estudiar el próximo año? ¿Quieres estudiar una carrera corta y ganar mucho dinero? Esta es tu oportunidad... Matrículate en el Centro Tecnológico de Cosmetología... Que te ofrece cursos avanzados en horarios flexibles... Con el moderno sistema de aprender haciendo... Obtén tu diploma en tan solo un año... Y conviértete en una experta cosmetóloga... Pide mayor información en Sala de Belleza Noemi... Ubicada en Avenida Juan Manuel Rodríguez... Y Octava Calle Oriente Número 1... Frente al Fotocentro aquí en Zacatecoluca... No importa tu edad... Superarte está en tus manos... Matrículate ya... Pregunta por nuestros cursos de verano... Esto es San Francisco TV... Ya estamos de regreso... Este video clic en nuestro canal de YouTube llegó casi a los cuarenta... Un video que en nuestro canal de YouTube tuvo más de quinientas... Vaya y ahora tengo que hacerle así... Es que no puedo fingir... Ay no, no te hagas así... A mí me dice chido... Cuela... De otra vez... Noticia muy importante es que darles... Ya que... Bien y... Bien amigos y continuando con el programa vamos a iniciar... ¿Vos sos la de chambre viroleño? Esas son las cosas que pasan cuando en Zacatecolta te ve... Alejandra Carcamo no tiene nada bueno que hacer... Por favor... Consíganle un novio... No le hagas así... Se lo presentamos nuevamente... Veamos el video Cleo celebra la vida... Se le quemó el foco... Se le quemó el foco... De San Francisco TV... ¿Te recuerdas Ale? Sí... Empezamos con pocos recursos pero... Ahí vamos... ¡Ah! Te le amo... No arreglamos... No mantenemos en esa pero nos amamos... Ahí vamos... Pues queremos contarles a mis televidentes... Que a pesar que estamos a comienzos del mes de baño... De baño... Del mes cívico... Veamos la nota que dejemos preparado... Que la banda del complejo se educará... ¿Qué le digo? Es que no voy a terminar... Así que una atente invitación a todas las... Una, dos... Una, dos... Uno, dos... Uno, dos... Uno, dos... Uno, dos... Uno, dos... Es donde se ha realizado un importante... No... Vamos a una comerciales... No nos cambien... Ya regresamos... Ay, pero vos no me das que decir... Pero vos empezaste toda... Ojalá... ¿Por qué me pones con esto? Ya, 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 ya... Estamos grabando... Y es que quiero sacar esto... Por a propósito... Y siempre... 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 Pero si usted también dice... No, yo quiero ayudarle a esos chicos... Lo puede hacernos... Donándonos... Una cámara... Profesional... ¡Ey! ¡Ey! Eso era en broma... San Francisco... TV... ¡Pum! Gracias... Bienvenidos a San Francisco TV... Es para participar del programa... Abigarín Colameño... Y Alejandro Cercamo... ¡Hola amigos! Y ahora vamos a comenzar... Con... Con la sección... La primera idea de la semana... Veamos... Por... Eh... Ser... Son muchachos... Que están vencida de blanco... Y ayudan a las demás personas... Entonces... Nos llamaban... Que... Ahora... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ey! Me la vi... La cayó... Aquí grabame... ¡Eva pues! ¡Ya! 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 ¡Me van a quebrar todo! ¡Ya! Celebrando la beatificación... De... Oscar... Del Monseñor... Oscar... Ah... Espérate... Ah... Arru... 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 Nulfo... Es decir... Arru... ¡Clara! ¡Ay! Mi mamá y mi hermanito... Mateo... ¡Glore! Encerro... Bien, nuestra compañera Le tuvo diarrea estomacal Así que la tuvimos que despedir Pero por supuesto no estaré sola Me acompaña mi querido amigo Por supuesto que ella no sabe lo que dice Bendiciones y saludos cordiales a todos Este día hemos tenido un evento Y así se clausuró este mes Mariano Viendo que estuvo muy colorido Y con mucho fervor devocional Está grabando Está grabando Una, dos Esperando que haya más eventos de esta índole Reportó para San Francisco Y así se clausuró este mes Mariano Con mucho fervor Reportó Ya Una, dos Una, dos Sí Ve Una, dos Ya Una, dos Ve Un gran saludo Lugar donde se ha realizado el encuentro de líderes y lideresas de Zacatecoluca Por el hecho de lanzamiento Se vuelve pública porque es producto de un proceso participativo O sea, la política Se nos cayó la pantalla Y pues nos alegra que nos estén sintonizando a través de Canal 13, la nueva imagen Bueno, una nueva transmisión de su programa semanal San Francisco Muchas gracias Ale Y el motivo por el que nosotros estamos alegres es porque están siendo San Francisco Se ve No me sale, dale Disfrutar Vamos a una pausa comercial Ya regresamos Siento que me trabé toda en todo No te estés riendo Rafa Y estas son las opiniones que saqué Uno, dos Me ríe ahí Sí, le dice de ahí Ahí Bueno, agradecemos inmensamente su presencia Y pues ¡No, corten! Hicieron muy ya Ya partan estos boquitos Sí, sí, sí Cocón, cocón, cocón Vaya, cállense Cállense Uno, dos Como es tradición en nuestra institución En este mes de junio se celebra a todos los padres de los papás Va, va ¿Están doliendo? Como es tradición en nuestra institución En este mes de junio ¿Qué nos alegra saber que los padres de los papás? Hay disfrutado El día de su celebración Y que es El que jodió El que jodió El que jodió El que jodió El pollo Estaba rico Oh, y él lo Ahí lo está pasando Mira El teacher también dice que estaba Bueno, y esto fue lo que sucedió Por el motivo que ayer Bueno, y nos encontramos aquí con miembros de ¿Qué tendría que decir? Bueno amigos, un saludo para todos ¿Cómo tendrán que decir? Hola amigos Y este día nos encontramos con un miembro de Club ¿De su porra? Pues en nuestro programa Uno, dos Así que esperamos que no se vaya a perder nuestra próxima semana Nuestro programa Así es Alejandra Muy pendientes en nuestro próximo Ay Tuve el honor de estar ¿Cómo? Ay 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 No nos salvamos ni nosotros Afortunadamente Logramos salir ileso No así Ni chaleco Hola amigos televidentes Nos alegra que estés un Si en el pso Y queremos comentarles Que antes Que antes Que antes De mandar los A titulares Mira mi bonita Desde ya le damos la bienvenida Y esperándose Móvete pues Hola muy buenas amigos televidentes Nos alegra que nos Estás Y que hola muy buena Miren hola muy buena Están las tortillas Miren amigos Mira mi bonita Hayan finalizado su obra Sasticatoriamente Buena Sasticatoriamente Mira mi bonita Esta es una presentación De Shakira 1 Y Shakira Y Shakira Canta Y Shakira Y Shakira Y Shakira Y Shakira Y eso fue lo que hicimos Para entenderlo Miren mi bonita También a través Del televisor O pues de Igual de cualquier país De que donde Que nuestro amigo Siempre le pide un beso A nuestra compañera Alejandra Cárcamo Mi nombre es Alejandra Cárcamo Y me acompaña Abigail Panameño Que yo me acompaña Y yo me acompaña La risa Bueno y que Uno dos Bueno y que Bobito A ver Uno dos Nuestra producción De San Francisco De San Francisco Tenía candelarizado Candelarizado Y como Ah tenía Y como Es pues Porque pues Los jueces Dieron su Benedicto Benedicto Que no es Ah Benedicto Perdón amigo De televidente Es que me está corriendo Ella quiere Un Ah Voy a darle Un Un Pa' que siente Un Un Y de nuevo Un Un Lo que fue A nivel de bacherato Aquí pues Soy Y va bien Aaaaaah En esta ocasión Le mostraremos Lo que fue A nivel de bacherato Así que Disfrutémoslo Aaaaaah Aaaaaah Y para conducir Este programa Alejandra Cárcamo Y Abigail Panameño Lo que fue El día Conmemorando A la República Costa Riqueña Por supuesto Alejandra Este Comentarles Que es uno De nuestros Penúltimos Programas Porque lamentable Y pues Les mostraremos Las escenas Más Más mejores Iba a decir Reporto para ustedes Reporto para Hemos llegado Al final Del mes De la A A A Cuando esta gran fiesta Ha culminado Permita Este programa Es su programa San Francisco TV Nos encontramos Muy contentos Amigos televidentes Que no se sienten bien La 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 Como que fuera Cherada Este nuevo Elenco Y realmente Se que Vamos a No se que Va a decir Así Me siento muy Agradecida Por Tener A este Programa Siempre Muy Éxitos Y a la vez También Tener a este Nuevo Elenco También Este Agradecida Porque Se que Va Ir Pero Que Como que Fuer Cherada Nuestra Reportera Crisia Velázquez Nuestra Reportera Crisia Vázquez Nuestra Reportera Crisia Vázquez Y nuestro Camarógrafo Ale Ale Pero Que Como que Fuer Cherada Tú Me Dejaste Gracias Pero Que Como que Fuer Cherada Y bueno Ya volvemos Con más De San Francisco TV Después De Esta Pero Que Como que Fuer Cherada A una Breve Pausa Comercial Ya Volvemos Con más De San Francisco TV Y a ti Gustavo También Por estas Excelentes Notas Imágenes No Dejaste Agradecemos A Pau Y a A Rón Martínez Que Nos Hay Gracias Michelle Y bueno Pues Reiterate Que Yo no Estaba No Estaba Que Como que Fueras Cherada O Vale Chonga Te Agradecemos Tati Ricardo Torres Quien Este Estaba Dos Díaz Estará Cumpliendo Años Y También Felicitar A Nuestro Camarógrafo Gracias Tati Y De paso Agradecerte Por Estar Cumpliendo Años Este Pasado Estamos Con Es pegada Estamos A unos Díaz De que Los Alumnos De Bachillerato Como Querrás Decir Sé Que Te Enojo Y No Siento Ay Yo Lo Como Me Acuerde Vamos En Estos Momentos Presenciando El Desfile De Procesión De San Francisco De Asís Otra Vez Nada Bueno Nada Bueno Nada Bueno Nos Encontramos En Estos Momentos Presenciando El 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 Niño Me Está Agarrando Ok Perdón Ya No Me Acuerdo Nos Encontramos Con El Profesor De Física Don Edwin También Entrenador Siempre Me Confundo Es Un Gusto Reportó Para San Francisco TV Paola Rodríguez Reportó Para San Francisco TV Todas Las Bandas Hacen Su Recorrido Dirigiéndose Al Todas Las Bandas Hacen Su Recorrido Esperate Apurate Que Me Tiembla La Mano Para Darle Cobertura Al Acto De Conmemoración De 50 Años De 50 Años De Fundación De Este Hola Que Tal Amigos Televidentes Gracias Por Sintarnos Gracias Por Permitirnos Llegar Siempre A Sus Hogares Y Los Saludes Será Un Gusto Estarle Acompañando En Esta Transmisión Muchas Personas Creen Que Es En Vivo Veate Que Nos Puede Buscar Como www.radio Cuscatleca 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 Pero Es que Como Que Fue Acherada O Vale Chonga Presenciando El Desfile De Correo En El Cuscatleca Iba Bien En Un Ambiente De De Espérate Calmate Calmate Vale Dale En Ambiente Lleno De Colorido Y Diversión Así Se Viva El Desfile De Correo 2015 En En el que Participaran La 25 En el que Participaran Las 25 Señoritas Que Ahí Como Puedo Substituir Esa palabra En Ambiente Lleno De 24 Señoritas Que Concursarán Por La Corona De La Fiesta Así De Jalo Y Es Así Como Termina El Desfile Del Correo Con No Esperate ¿Cómo? Esperate Calmate ¿Dónde está Linda Alborada Para Finalizar? Sí Y Es Así Como Termina El Desfile De De Nuestra Señora De Los Pobres ¿Qué tal Fanny ¿Cómo Da Prato? Nada No De La Graduación De La Décimo Segunda Promoción De Ella También Se Equivocó Y No Le ¿Por Y Por No Me Dijeron Tenemos En Nuestras Manos Uno De Los Ejemplares De La Quinta Yo Mostrarlo Iba Gracias Michelle Excelentes Imágenes De Todos Los Camerógrafos Esperate Ay Gerardito Vamos Fuerte A Continuación Veremos Que Ay Vivo Vivo Gracias Michelle Y Excelente Esperate Me No De Y ¿Por Que No Me Dijeron Y ¿Por Que No Me Dijeron Nuestro Club De Prensa Dio Total Cobertura A Este Desfile Hijo Prensa Bien Dicho Dale Dale Agradeciéndole Siempre Por Su Fiel No Una Dos Y ¿Por Que No Me Dijeron Te Despide Usted Estefani Flores Hasta La Próxima Mirate Que Mira Bendiciones Solo Bendiciones Te Faltamos De Faltamos De De La Puposaría De La Puposaría Pequeño Irving ¿A dónde Vemos? Aquí ¿Y por qué No me Dijeron? Tres Tres La Revista Pa' Que Quiere Ando Chupando Moco Sean Bienvenidos A Una Emisión Más ¿Qué Fue Eso? Irving Está Desnudo ¿Y por qué No Me Dijeron? Tenemos En Nuestro Set De San Francisco TV Nuevamente Con Nosotros A Nuestras Amigas Estefani Panameño Perdón Bueno amigos televidentes Y como se los Habíamos prometido ¿Qué Está cambiando Mis Pau Ayúdol Se Está Comiendo Mis Pau ¡Suscríbete al canal!